Otro especial, algo así. Vamos, aquí voy a jugar con mi prima. Mi sobrina. Top the table. Y como lo pueden ver, soy un pro player. Espérate, sobrina. Espérate, niña. Ya, ahora sí juega. ¿Por qué? Soy cool. O si me bailes y toco la silla. Es un tramposo, no se vale. Flowless, flowless. ¿Y lo que hacen tus zapatos y en el año me puedes decir? Sí, ya voy, mamita. Ay. O si me bailes, sí. ¿Quieres ver cómo se sale su cabeza? Sí. Pero no solo presiones, mira, calcula. No solo presiones. Se le salió la cabeza. Poliñete, ¿me haces esto? Tienes que, cuando saltar, hacer muy duro. Son las once. Por lo visto que eres de mala, vamos a orar este. Deja ver si en este vence porque... Y lo peor es que el arquero se lanza con un Sibu y el tapar. Mira, mira, mira. Sartuda, pero... No puedo tocar el balón. No, no. ¿Qué tiro? ¿Viste esa pateada de Messi? No, no, no. Gol. Ah. Vamos con carasín. ¡Besa! Gol. ¿Qué? Tramposa cabina. Gol. Ya voy mami, ya voy Está descargadísimo Está descargada Y tengo que cerrar muchas cosas de ahí Que están llamadas ¿Qué te suelta? ¿Qué te suelta? Vamos Por favor No movís nada Uy, aquí sí me da un cabezazo Siempre que salto primero pierdo Ay, Dios mío Puedes saber que no es Llegó Rico, corro, corro Una más Tienes que hacer calculadora ¿Qué pasa si yo meto todos los goles y tú no has metido nada? Trauma mental ¿Ves? ¿Tarque era? Esa puso las pelas Las de New Jersey, ¿verdad? Las de New Jersey Cristela está como que Si esa era en mes Me quedo con el balón Ya voy Cierra la puerta Rápido, rápido Rápido, rápido Una llamada, una llamada Cierra la puerta Cierra la puerta La brona de New Jersey Pero esta fecha la graciosa Ahora se va a contar Claro, ella también está jugando Ya, ponte carlita La anterior Si, pero ponte Ponte Bien, ahorita voy a jugar con carlita Mi hermana Digo a la carlita Hola ¿Qué te tengo afuera? ¿Qué te tengo afuera? ¿Qué te tengo afuera? Espera, es que no me puedo poner esto No se escucha lo que hablas Uy, viste, ella sí me puede ganar Mira Pero no lo hace Wow No, 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 no No, no Por primera vez perdí Ahí te gané Tú solita Tú solita Tú solita El carlito me está ganando Es más inteligente que tú Yo soy azul, ¿verdad? No, tú eres naranja No, porque me llegó yo No, no, no No, no, no 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 No No, no No, no 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 La que la va a llevar No va a venir Ponte Esa es una batalla pica, Carlita ¿Me va a ganar o no? No puedo dejar que este gane Carla No puedo dejar que este gane Carla Porque si este gane yo ya pierdo Sí, pero tú quieres ganar Yo quiero ganar M mains de los gane No puedes ganar Yo quiero ganar No puedes ganar ¿Jau, Jau? Que le 울려 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.